Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Yo voy a tener la lista de lluvia y aquí hay una de la barroquímica alcalde ¿Ya nos hemos salgado? ¿Ya nos hemos salgado? ¿Qué tal? Gracias Gracias ¿Vamos a los paneles? ¿Oficialmente? Sí, justamente Una inversión de 3,18 millones de euros y está previsto que ofrecemos a los paneles que permita ser utilizada entre 3.000 y 6.000 viajeros vía El inicio de las obras fue el 25 de agosto del 2014 y está integrada dentro de la línea C2 y C7 de Cercanías Está situada cerca del nuevo hospital de Torrejón y de los nuevos desarrollos residenciales de Soto de Linares, Mancha Amarilla, La Zarzuela, Saucar y Juncal así como el polígono industrial de Casablanca Como veis, la estación está integrada entre la estación de Torrejón de Ardoz y la estación de La Varela Si vamos hacia atrás, vemos un poquillo mejor los detalles de la propia estación en sí La estación es una estación de un tamaño medio como hemos indicado y tiene previsto tener en este lado que es en el que estamos un edificio principal de unos 40 metros de longitud por unos 13 de ancho en el cual los viajeros podrán acceder obtener el título de transporte y acceder o bien directamente al andén de Alcalá de Benares o bien a través de un paso inferior que ya está construido pasar al andén de Dirección Madrid donde tenemos un pequeño vestíbulo de resguardo para que los viajeros antideportes incremencias puedan tener una zona de espera Los dos andenes tienen una longitud de 210 metros con un ancho de 5 metros y se dispone de martesina en 80 metros de longitud La estación está plenamente dotada La estación está dotada de todas las medidas necesarias para la accesibilidad de las personas discapacitadas cortando ascensores en cada uno de los extremos para permitir la subida y bajada y también se ha previsto realizar la obra civil necesaria para en un futuro cuando aumente el tráfico poder incorporar unas escaleras mecánicas y en principio no tendríamos nada más que andar y nos acercamos un poco ahora la cercanía sino también el transporte interior en una zona en un barrio como es Soto de Lenares con más de 7.000 viviendas y que se suman otras 13.000 viviendas más de los barrios de la zona de influencia al que se le va a prestar un servicio extraordinario a la par que también el nuevo desarrollo económico e industrial del polígono de Casablanca que está a tan solo 700 metros lineales del lugar en el que nos encontramos en el que se han instalado importantísimas compañías multinacionales que una de las de las exigencias y requisitos que nos pedían eran el transporte público bien hoy es una promesa cumplida una realidad y que estamos convencidos que en un corto espacio de tiempo los usuarios del transporte público podrán subirse y bajarse en la estación de Soto de Lenares ministra muchísimas gracias por tu inversión a igual que al consejero pues muchas gracias muchas gracias al consejero como no al alcalde y a la corporación que nos ha acompañado en esta visita a como saben una estación muy importante para muchos vecinos que va a dar servicio a más de 20.000 personas y que está ubicada como saben en una línea en dos líneas en la C2 y en la C7 y por lo tanto para que muchas más personas puedan utilizar los trenes de cercanías decirle que esta esta infraestructura cuando me incorporé al ministerio tanto el consejero como el alcalde fue una de las peticiones que habían hecho estuvimos aquí vimos que esto era muy necesario y la hemos puesto en marcha quiero decirles que la obra va muy bien que en el mes nos dicen los técnicos está el director de la DIF que entre mayo y junio estará terminada por lo tanto tendremos una nueva estación de cercanías piensen que cercanías en Madrid atendemos todos los días a más de 812 mil personas es decir el día de hoy más de 812 mil personas se van a subir o se van a bajar en un tren de cercanías en Torrejón Torrejón lo conoce el alcalde por supuesto mejor que yo y todos ustedes es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid que más crece ha crecido en términos de población ya casi están 130 mil habitantes ha crecido en producción industrial saben que es una de las ciudades también de la comunidad autónoma que su producción industrial ha crecido mucho en los últimos años a pesar de la crisis y se utilizan las cercanías ya en este momento más de 20 mil personas es decir es uno de los núcleos más importantes para nosotros para Renfe y para cercanías por lo tanto lo que estamos junto con la Comunidad de Madrid y con el transporte en metro estamos intentando potenciar el servicio público de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y esta es una prueba de ese esfuerzo de acercar los servicios públicos pues a este nuevo desarrollo que tenemos aquí en Torrejón y algo muy importante que es el hospital el hospital de Torrejón que es desde luego pues un servicio público muy importante para todos los vecinos y para todos los ciudadanos y por lo tanto esta inversión de tres y pico millones de euros creo que es como yo acostumbro a decir que el dinero público está dedicado a lo que se necesita y a lo que importa y yo creo que no hay mejor inversión que esta que estamos hoy dando servicio a muchos miles de ciudadanos de Torrejón de Soto de Lenares y de toda el año muchísimas gracias ¿Cree que su partido tendría que tomar medidas desde que le hayas contra Ignacio González a raíz de las noticias conocidas hoy? simplemente decirle que desde la Comunidad de Madrid lo que se está haciendo es un trabajo creo que importantísimo el gobierno del señor presidente está aquí hoy su consejero y que están trabajando por Madrid y por los madrileños y yo no lo que tengo que decir es eso mi agradecimiento a la lealtad institucional y a la colaboración permanente piensen que tenemos un consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid donde nosotros participamos saben que estamos haciendo un esfuerzo con las tarjetas para acceso a todo el servicio público y es lo que yo tengo que comentar el presidente regional de todas las formas y la avenida ¿Perdón? 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 El que yo sepa es el gobierno y los gobiernos y las instituciones quienes están trabajando para que haya los menores problemas posibles coordinados y desde el primer instante desde el primer instante todos trabajando ¿Perdón? 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 ¿Que sabe cuál es la razón de la ausencia del presidente regional? ¿Que estaba previsto que viniera a compartir con usted esta visita? Bueno, yo veo al gobierno regional con su consejero que es la mayor representación que puede haber en una obra en una infraestructura y encantada de que estuera el presidente que tiene otros temas en agenda entiendo. Bien. Muchas gracias. Adelante. Acerca del plan de mejora de infraestructuras ferroviarias se habló también específicamente para Torrejón de impulsar la comunicación directa con Madrid a través de los trenes midirectos civis. De momento aquello no se sabe nada. No sé si hay un plazo o una fecha si cuando se inaugure esta infraestructura podrá ponerse en servicio ese refuerzo que hablaba incluso de duplicar los servicios. Bueno, como mientras hemos estado aquí seguro que usted ha visto como yo que han pasado llevamos cinco minutos y he visto más de tres trenes. Quiero decir, se está dando un servicio el que es razonable. Desde luego, claro, nosotros lo que estamos es para dar siempre mejores servicios y más servicios. Lo más importante es que más personas, cada vez más personas confían en el transporte público. A mí me parece importantísimo. Me parece fundamental el esfuerzo y los recursos que pongamos para mejorar el servicio de cercanías de la comunidad autónoma que es el que estamos haciendo. Piense que la comunidad autónoma de Madrid es el que más volumen de personas mueve en toda España. Es decir, es la primera comunidad, somos la primera comunidad donde renfe cercanías. Y también, ya le anticipo que vamos a presentar un plan conjunto de mejora de cercanías de toda España. Entre otras cosas, vamos a poner a disposición de los usuarios de cercanías que tengan también de las tarjetas renfe. Y por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo permanente. Y nosotros lo que vamos viendo es, conforme a la demanda va aumentando, nosotros nos vamos adaptando para que no haya ni un solo usuario que no tenga un buen servicio de cercanías. Lo digo porque la ampliación de estas nuevas instalaciones, por ejemplo, Aleja, Guadalajara o Alcalá, casi es una hora de trayecto hasta la capital. Y se habló de la necesidad de poner sus trenes semidirectos. Los trenes semidirectos y directos se van poniendo de acuerdo a las necesidades y a la demanda. O sea, que no tenga usted el menor problema en saber que si hemos visto tres trenes en menos de cinco minutos, pues seguramente que cuando esté abierta esta estación en vez de tres, habrá muchos más. y a las necesidades. Muchas gracias.